Si de algo estamos seguros, es que los Saiyajin ha marcado un antes y un después en nuestra vida. Desde muy pequeños soñamos con poder transformarnos y vivir aventuras similares a las que disfrutaron Goku y sus amigos. La reconocida raza guerrera es amada y odiada a lo largo de los planetas que conforman el mundo de Dragon Ball. Hoy nos centraremos en ellos, pero para ser más específicos en sus hijos, ponte cómodo y disfruta. Hoy te presentamos 10 datos que no sabías de los hijos de los Saiyajins. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Bardock y Kakaroto Son Goku es hijo de Gina y Bardock. Ambos Saiyajin, Jin es pura sangre, siendo su padre un carismático soldado de clase baja de las fuerzas armadas lideradas por el rey Vegeta. Sin embargo, como es de público conocimiento, Goku no es su verdadero nombre, ya que sus padres decidieron llamarlo Kakaroto, que al igual que su hermano Raditz, hacen referencia a las verduras, zanahoria, carrot y arrabano, radish, respectivamente. Otro de los datos más significativos de Goku es que logró sobrevivir, gracias a que sus padres lo enviaron en una cápsula hacia la tierra, justo antes de que el planeta Vegeta explotase en manos de Freezer. La historia ya la conocemos. Sin embargo, pese a fanarts o versiones no oficiales de la historia, podemos afirmar que Goku jamás conoció a su padre. Pero tranquilos, esto es hasta el momento. Existen rumores y teorías que este cruce estaría pronto a darse. Bien sabemos que el poder del guión es capaz de regalarnos a futuro este épico encuentro. ¿Tú qué crees? Deleemos en los comentarios. Rey Vegeta y Vegeta. Príncipe, desde que naciste, perteneces a los guerreros de la mejor clase que existe dentro de nuestra familia. Turno de la familia real Saiyajin. Esta selecta familia fue liderada por Vegeta III, rey del planeta plant y líder de la milicia. Él es un guerrero sumamente fuerte y sobre todo muy respetable. Sin embargo, su poder de pelea no es siquiera comparable con el de su hijo prodigio. Vegeta IV, ¿sí? Nuestro orgulloso Vegeta. Dime, ¿cómo te llamas, muchacho? Si hablamos de personajes capaces de destruir todo a su paso, no podemos dejar de mencionar a Broly, el legendario Super Saiyajin. Es hijo de Paragos, un Saiyajin de raza, que tiene una edad similar a la de Bardock y el rey Vegeta. A diferencia de los personajes ya mencionados, él posee una vestimenta distinta a la tradicional armadura del ejército. La suya es algo más similar a la de los Yadrats, y la hemos visto cambiar de color en varios flashbacks. También tiene características físicas muy marcadas, ya que cuenta con un sinfín de cicatrices al descubierto, siendo la más llamativa la de su ojo, provocada por su hijo Broly en uno de sus brotes psicóticos. Hablando de locura, él es Broly, un Saiyajin que de ordinario no tiene nada. Desde pequeño demostró tener un poder de pelea similar o mayor al de un adulto, lo que hizo enojar mucho al rey Vegeta, quien desterró al pequeño y lo obligó a restaurarse en el planeta Bampa. Si bien conocimos su historia en películas de Dragon Ball, recientemente pudimos ver su versión remasterizada en Super. Para esto, Toriyama debió volver a las tres películas anteriores, ya que según reconoció, no recordaba muy bien el personaje de Broly, pero la extrema popularidad que había ganado el Saiyajin merecía tomarse el proyecto con suma seriedad. ¿Tú crees que Broly merece un lugar en Super? Goku y Gohan. Viajamos a la Tierra y conocemos al primer hijo de Kakaroto, el simpático Gohan. Como fuimos descubriendo sistemáticamente a lo largo de las sagas, los hijos de los Saiyajins suelen heredar muchas células S de sus padres, lo que los hace prácticamente niños prodigios. Y este fue el caso de Gohan. Desde muy pequeño mostró ser un hueso duro terroero, cuando le plantó cara a Raditz, a Vegeta y hasta a Rikum. Sin embargo, su punto máximo y como todos sabemos fue contra Cell, cuando aún todavía como un niño, logró convertirse en el primer Saiyajin en conseguir la fase 2, transformación inédita hasta la fecha. Pero si ya recordabas este dato, te dejaremos otro que de seguro te dejará boquiabierto. La edad cronológica de Gohan es distinta a la de su edad natural. Esto se debe a que entrenó en el Salón del Espíritu y el Tiempo durante casi un año. ¡Increíble! Vegeta y Trunks Y sí, como ya sabemos, el chico malo se queda con la chica buena. Es que Vegeta finalmente robó a la bella Bulma de los brazos del pobre Yamcha. Y no contento con esto, algunos años después este amor es coronado con el nacimiento de Trunks, el primogénito del príncipe de los Saiyajins. Trunks es un pequeño tan fuerte como arrogante, aunque con el paso del tiempo y en su juventud puntualmente, logra madurar y convertirse en un guerrero serio y obstinado. ¿Sabías que Trunks, gracias a sus viajes en el tiempo, es el único guerrero que logró detener a los villanos más peligrosos de Dragon Ball Z? Hagamos cuentas. Descuartizó a Freezer y al Raycoat, detuvo a ser imperfecto su intento de robar la máquina del tiempo. En su futuro alternativo, detuvo a Babidi y a Dabura, evitando el despertar de Majin Buu. Otro dato curioso del pequeño Trunks, es que su versión de niño en el manga lo muestra más acorde a su edad de 14 años, mientras que en Super-On mantiene características y el tamaño de un pequeño de 8. Goku y Goten Al parecer, ser padre no era la actividad favorita de Goku. Sin embargo, tenerlos, sí. Así llegó Goten, quien nació poco después de la segunda muerte de su padre y fue criado en solitario por Milk, su madre. El pequeño contaba con una cantidad sorprendente de células S, por lo que no le fue muy difícil aprender a volar, y mucho menos transformarse en Super Saiyajin. Goten se convirtió casi sin esfuerzo, en el Saiyajin más pequeño en alcanzar dicha transformación, lográndolo con apenas 7 años. Poco tiempo después, junto a Trunks, completarían la fusión, presentándonos al poderoso Gotenks. Gohan y Pan Del amor de gran Saiyaman y Videl, la hija de Mr. Satán, nació la pequeña Pan, una niña tan adorable como particular. ¿Quieres saber por qué? Ahora todos sabemos, Bardock es padre de Goku, y Goku padre de Gohan. Ahora bien, claro está que Gohan es mitad Saiyajin y mitad humano. Esto haría a Pan ser un cuarto Saiyajin, ya que su madre es 100% humana. ¿Has entendido? Genética avanzada en un minuto. De nada. Pero que quede claro, esto no es un sinónimo de debilidad. Cantidad y calidad no es lo mismo, ni la pequeña lleva células S. Pan se convirtió en el personaje más pequeño de la saga en dominar la técnica de vuelo. Increíble. Vegeta y Bra Casi como si fuese una competencia, algunos años después, llega el segundo hijo de Vegeta y Bulma, Bra, una adorable pequeñita, mitad Saiyajin, mitad humana. Al igual que su hermano Trunks, ella heredó el color de pelo de su madre y su abuelo. Sin embargo, a diferencia de su hermano, no ha podido transformarse en Super Saiyajin. La consentida Bra es la niña consentida de Vegeta, a tal punto que ha logrado quebrantar a su padre en incontables situaciones. Hemos visto a Vegeta acompañarla de compras y hasta afeitar su bigote solo por petición de su hija. Hablando de GT, existen algunas incongruencias en cuanto a su edad, ya que la pequeña Bra no lucía tan pequeña, y su edad no cuadraba con su apariencia. ¿Error de diseño? La familia unida. En la actualidad y tras el nacimiento de Bra, se llegaría a un total de 7 Saiyajins en la Tierra, incluyendo a los antes mencionados Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Goten y Pan. ¿Tú crees que llegue algún otro? Estos han sido algunos datos de los hijos de los Saiyajins. ¿Cuál es tu favorito? Te leemos en los comentarios. Y recuerda, tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!